Bueno, cuando me convocó Alex a esta reunión que le agradezco, me convocó y me mostró la sesión, que hablamos un poco del campus en Sebastián. Y como ya he tenido ocasión de comentar, yo también lo he dicho, pues realmente la parte, por lo menos desde el servicio informático, la parte TIC puramente, los ordenadores y demás, pues hay mucha relación ya entre los dos campus, una relación total. El científico antico como tal, yo lo he ya unido desde hace muchos años, y en toda la parte de Aula TIC hemos hecho un trabajo importante, ha mandado los ideales morales, y el resultado pues es un buen resultado, y en ese sentido no hay ninguna particularidad que a mi entender y pueda comentaros específicamente, por lo menos desde el informático del campus de Sebastián. Así se lo comenté y me dijo, hombre, pues mira, pero tienes algunas otras opciones que pueden ser interesantes, por ejemplo, la parte esa que estáis trabajando de soporte audiovisual, y me parece una muy buena idea, y en eso me voy a centrar en unos pocos minutos para intentar poner en vuestro conocimiento o en valor, con algunas cifras, cuál es el soporte audiovisual que actualmente estamos ofertando desde el campus de San Sebastián, del cual, pues bueno, a lo mejor pueden ser algunas incursiones, o por lo menos otros, claro. Yo es un segundo, perdón la interrupción, para que no os despiste, el servicio informático en el campus de Donosti tiene la competencia de gestionar todas las cuestiones que tienen que ver con los audiovisuales, es decir, desde dar asistencia técnica a una sala que se utiliza para dar una conferencia, o en el caso, grabar una píldora en un set de televisión que tenemos allí, o sea, trabajar con cámaras, elementos multimedia y el personal del servicio informático del campus de Donosti tiene personal dedicado a esa actividad, a dar soporte activado, que no es el caso del campus de Bilbao, donde en el campus de Bilbao toda la actividad audiovisual y de soporte audiovisual, pues están en el servicio de mantenimiento, como sabréis. Bien, estamos ahí, vamos a entrar el año que viene en un periodo de reflexión, a ver si, yo soy de los que piensa que si las cosas funcionan, no hay que tocarlas, muchas estén bien organizadas, lo que no puede ser es que no sepamos cómo y a quién acudir en cada caso para conseguir un servicio. Pero bueno, por el momento, si un servicio de los que menciona Yosu, a alguien se le pasa por la cabeza, ah, pues eso también me gustaría inventarlo en el campus de Bilbao, pues podemos hacer desfacilitadores, pero tendremos que acabarnos dirigiendo al servicio de mantenimiento al posible. Y luego tiene ya la tercera pata, que es la utilización de esos recursos desde el punto de vista del aprendizaje. Cuando antes decía que esa es, por ejemplo, una línea que vamos a empezar a desarrollar, me refería a desarrollar desde el punto de vista del aprendizaje, pero también intentar ver cómo vincularlo, cómo organizarlo en el campus de Bilbao, que se lleva desde determinado sitio, una cosa son los aparatos, otra cosa son las salas, otra cosa es cómo utilizarlo, etc. Y luego también integrarlo con el campus de San Sebastián, con la organización que ya tienen hecha, es decir, evidentemente no, ni cambiarla ni modificarla, ¿no? Pero bueno, al final somos facultades que estamos en los dos campus, ¿no? Y bueno, pues a ver cómo podemos nuevamente ver todas las piezas que tiene y qué orden le damos para que cada uno pueda aportar lo que pueda aportar utilizando los otros recursos de una forma coordinada y organizada, ¿no? Ese es el proceso que vamos a empezar a poner en marcha. Sí, yo creo que hay la necesidad de dar un soporte audiovisual en mayor o menor medida, es evidente, lo que vamos a entender, y lo que quería con estos datos es pues hacernos una aproximación a la realidad que estamos trabajando. Entonces, rápidamente, por ejemplo, hemos dado soporte a la aula de marketing, una aula que se realiza una semana completa, viven cuatro días de grabación, nos han grabado ocho conferencias, ocho entrevistas, los montajes correspondientes, hemos grabado también en la DBS de Bilbao, nos hemos desplazado a Bilbao a realizar la grabación de este evento también. Fijaros, aquí se ha grabado durante un día el evento y luego se han realizado cuatro entrevistas. Esa es una de las cosas que hemos aprendido, por ejemplo, la grabación de una duración de una hora o de hora y pico, demuestra poca eficacia. Una vez que hemos colgado alguna cosa en ese sentido, hemos visto que los accesos han sido, prácticamente, nulos, o muy pocos. Pero si la gente sí que accede, pues, por ejemplo, si previamente a la persona que da la conferencia se le da la conferencia de cinco minutos, donde explica en esos cinco minutos los aspectos más relevantes de lo que luego va a dar. Y eso sí que se valorará bastante y tiene un seguimiento. Por eso, en muchas ocasiones, proponemos que en lugar de grabar, más allá de hacer una grabación completa como documento, realizar primeras entrevistas a las personas que van a realizar. Hemos grabado también durante tres días un congreso que se ha realizado Sebastián. Hemos grabado para la web de la DBS ocho unidades de soluciones de ejercicios, listos emocionales, pequeñas entrevistas. Hemos grabado también para la Facultad de Derecho, aquí en Bilbao, curso online que tiene. Hemos estado grabando durante cinco días seis unidades de soluciones de ejercicios que tienen. Nos ha habido incluso una persona que viene desde Madrid para realizar la grabación directamente al campus. Hemos grabado para un proyecto de investigación de la Facultad de Psicología que también vinieron desde Bilbao dos días a grabar diversos clips para su proyecto de investigación. Hemos grabado ocho días a entrevistas de alumni, exposiciones diversas de este campus en el campus de Sebastián, diversas entrevistas también a la asignatura de biólogo y desarrollo de equipos de la DBS. En fin, como veis un amplio abanico de grabaciones, que es la grabación, la preparación, el montaje, la edición, la compartición y la subida al servidor cuando se solicite. Y de forma general, resumida, es lo supuesto, aproximadamente sesenta y seis días de grabación, sesenta y seis días, y en un orden de doscientos veintitantos montajes poco más o menos. Eso es lo que hemos generado desde el campus. Como digo, parte de la actividad, una gran parte de la actividad se ha generado en el propio campus. Algunas de las actividades han sido solicitadas desde el campus de Bilbao, de personas del campus de Bilbao, que han ido al campus de Sebastián a realizar la grabación. Y, esporádicamente, pues nos hemos desplazado muy a gusto al campus de Bilbao a hacer también una grabación, edición, montaje, etc. ¿Conclusiones que sacamos de todo esto? Pues fijaros, si repasamos un poco lo que acabamos de ver, tenemos, por una parte, grabaciones de eventos, por otra parte tenemos grabaciones de apoyo a comunicación y marketing, y luego tenemos también alguna tarea de investigación, el soporte de la investigación. Pero falta una cuarta pata, que es la que todos estamos pensando y que es a preguntar un poco lo que hemos dicho, que no hay ningún profesor que aparezca por aquí para grabar una clase. Entonces pensamos que, lo adelanto ya, lo quería dejar para al final, pensamos que es una línea de futuro, es decir, vamos a crear este curso, vamos a adecuar una sala para poder realizar entrevistas de forma automática, es decir, vamos a preparar tanto desde el sitio informático en el campus de Sebastián, un aula, de forma que cuando haya que realizar una entrevista, pues ya las camas, las luces y todo este ya preparado, prácticamente, de forma que venga alguien a quien haya que realizar la entrevista, se siente, y no haya que montar ni desmontar nada, sino que simplemente se siente, se grabe de forma rápida y concreta y se finaliza. Es decir, vamos a intentar minimizar el tiempo de realización y preparación de las grabaciones de entrevistas, y también el sucesivo montaje, tenemos ya pues maquetas, plantillas, para que todo se convierta en un proceso lo más automatizado posible, por eso no respecto a entrevistas. Pero, nos falta la parte de, o vemos el robo que tenemos ahí en la parte de grabación de asignaturas. Entonces, eso ya no es un tema que vayamos a avanzar desde el informático, eso es un tema más, lo hemos comentado ya, no hay que repetirse, pero bueno, echándose suave en falta. Vemos ahí dos líneas de trabajo de todos modos. Yo distinguiría ahí la grabación de clases, como tal, grabar la clase que nos está produciendo, como puede ser algo similar que lo estamos haciendo ahora, y luego lo que es la grabación con explicación. Eso es otra cosa diferente. Yo quiero explicar, yo solo, manejando un ordenador, cómo funciona, cómo funciona, o qué significa la curva de Phoenix. Y otra cosa es grabar en un aula, la explicación del aula, mientras yo explico a estudiantes cómo se realiza una curva de Phoenix. Para las dos hay opciones, opciones ya bastante más automatizadas, como hacéis todos ya hemos tenido ocasión de hablarlo, pues alternativas de Adicaster, alternativas más de traer entre nosotros. Hay un proyecto también que nos enseñó la arena de un estudiante de la Facultad de Informática. En fin, hay alternativas desde el punto de vista instrumental, herramientas, pero faltaría un poco, nada. Nosotros que, esperemos en el futuro, vayamos avanzando. Y también nos quedaría ya, por seguir avanzando, y eso es algo que también sobrepasa un poco nuestra esfera, tenemos a esa cosa como pendiente, el realizar un repositorio, ahora que todavía no es muy grande, un repositorio de material de visual. En un mismo momento se está grabando temas de podcast, se están grabando eventos, eventos de la divulgación, se están grabando entrevistas, se están grabando un montón de cosas, los que grabamos, los que no grabamos, qué es lo que se guarda, que se guarda en un sitio único, tenemos la cuenta de YouTube, tenemos el DTV, que está un poco, digo que infrautilizado, en fin, estos son algunos retos y cosas que quedan a lo mejor preparados. Y con esto, pues ya creo que es suficiente. ¿Y eso cuántas víctoras de estas formativas se han grabado? ¿De las que pasan a las profesiones? No, se hizo el proyecto piloto para ver hasta dónde nuestra tecnología podía dar soporte, y reforma alimentaria se podía dar soporte en una primera fase. También somos poco base aéreo, como decía Elena, como dice yo eso, no vamos a ponerlo en infraestructura para que luego no se utilice. Con lo que tuvimos, hicimos un proyecto piloto, pero hasta desde entonces no nos puede recibir ninguna solentitud. Esa infraestructura que hay en Donosti, puedo asegurar que cuesta un dineral, y es de esas cosas que volvemos. Igual al principio no se hacían porque no teníamos infraestructura, ya lo que no se hace. Y eso fue. Porque al final dijimos, venga, vamos a crearla, vamos a montarla, hubo que hacer un esfuerzo importante y una apuesta, y ahora simplemente se ya pone la cifra sobre la mesa. Después del costo, que está por ahí documentado, el costo de montar esa instalación, el número de horas dedicadas al objetivo con el que se montó. Bueno, pero nos haría un poco investigar un poco la velocidad de soporte. Pero bueno, andaremos. Con lo que has dicho Vicente antes, pues ya estamos con ahora. Esas cosas que tenemos que buscar, ¿no? O sea, para qué pueden servir, ¿no? En qué pueden ayudar, ¿no? Y entonces centrarnos en ese para qué, para esto mira lo que tenemos, ¿no? Y desde luego nunca se nos ocurriría o se nos debiera ocurrir intentar replicar algo aquí cuando lo tenemos allí. Es decir, yo creo que eso también tiene que servir para esa concepción de somos una única universidad con un campus que hay que ir con una autopista a veces para adelante y para atrás, ¿no? Entonces, vamos a sacarle chispas a lo que tenemos, ¿no? Y por eso pues tenemos que sentarnos en este punto, en septiembre, y empezar a decir, bueno, esta parte, ¿cómo la organizamos? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Y cómo? ¿Para qué puede servir? Y vamos a empezar a trabajar para aquí, para que la gente quise a hablar de nuevo. Bueno, un par de apuntes, aprovechando hasta aquí, Josú. En primer lugar, a calcerte, sí un poco como esto, ¿no? Porque no tendrías mucho de contarnos, yo creo que tienes muchísimo de contarnos, y todo el trabajo que ha venido realizando Josú en primera persona para muchas otras cosas de integración, como os he hecho, yo creo que es un resultado más importante. Bueno, el primero de los puntos es el canal de repositorio audiovisual, eso luego cuando Josú no se funda a Deusfone Hitchhub, pues que pondrá que ya tenemos todos los repositorios audiovisuales en Deusfone Hitchhub, entonces, bueno, ya tiene repositorio. Una cosa solucionada. Y luego, lo segundo, en cuanto a las píldoras conceptuales y procedimentales, que es un poco lo segundo que decía, de resolución de algo, esto lo cuento a crear persona. Yo tengo un canal con cien y pico vídeos, un clic, resolviendo con muchísimos ejercicios, porque mis asignaturas son de modelos matemáticos, etc. Entonces, ese modelo que yo fui haciendo y he visto el resultado de todos los garantías que hacen los estudiantes, pues para el próximo curso, y también lo sé que me preocupa con la Elena y Iñaki, pues es una cosa que queremos poner en marcha entre la ULATIC y el nuevo proceso de recursos pedagógicos de multimedia que comentaba ya, que puedo llegar a un mensaje esta semana de manera oficial. Entonces, ese servicio que está también en el campus de Ibrau, ya sabes que son las cosas que hemos pendientes de cómo integrarlo con el campus de Donosti, como decía Iñaki, sin querer replicar nada, absolutamente eso, al contrario, ¿no? O sea, aquí, sin presupuesto, pues lo vamos a hacer, siendo muy austeros, pero porque creemos que ya tenemos este tipo, lo que faltaba es una persona que ya la tenemos también, Entonces, pues en el ejercicio de sincronización y de ofreceres con la comunidad universitaria, pues aparte es el primero lo que tenemos. Entonces, desde el punto de vista de trabajar pequeño es esto, hasta ayudar al profesor a que en su despacho se va a hablar de resolver un ejercicio en una pizarra. Entonces, eso también sí que es ya lo conseguimos. Una cosa, recogiendo lo que Dios nos ha contado antes, que está preparando una serie de guías, que recogiendo ahora lo que has comentado antes, que estáis preparando una serie de documentación para ayudar a los estudiantes y a todo el personal a conocer los recursos que hay para descubrir conocimiento dentro de la biblioteca, pues también es una oportunidad crear esos materiales de formación, en el formato multimedia o en vídeo, y podíamos utilizar el aula de Donosti, pues para grabar, en vez de al final, porque son guías de... Por supuesto. O sea, que eso, cuando quieras, lo miramos. Sí, sí, sí. Lo miramos. Es una persona que me dice, oye, vamos a empezar a usarlo nosotros, porque... Pues cuando quieras. Hombre, pues hasta el precio este, porque tuvimos noticia de una formación que se había dado, pero solo para el PDI, y nosotros estábamos interesados, y digo, ¿por qué no? Nosotros no podemos también tener la posibilidad para... En una pequeña formación, o voy a ver, lo trabajas y, bueno, pues ya aprendes, ¿no? Pero esto nos va a venir, y me decía ahí Arena, oye, ¿cuándo empieza, o dónde, o cómo, y nosotros nos vamos a poner en la cola. No hay ningún problema. Muy bien, muy bien. Encantado. Y además, que el equipo de Donosti tiene experiencia de cómo grabar, como he dicho, y eso ya es... Intentan mecanizar al máximo la tarea para que el tipo de postproducción sea lo mismo posible. O sea, que está todo muy preparado. Se puede hacer con otras herramientas, ¿eh? Pues más... Al final, pues... Más de andar por casa, pero ahí tenemos una infraestructura bastante potente. Entonces, pues... Cualquier cosa que, además, luego la podamos poner como ejemplo que se ha hecho con aquellos medios, y se pueda difundir que, hombre, pues tampoco eres tan complicado llegar allí, ponerte, sentar y grabar el vídeo. Perder un poco el miedo a la tecnología, ¿no? Que es, al final, lo que... Yo creo que es una de las barreras que hay que superar. Hay otras que hemos hablado antes, pero otras también es el miedo a enfrentarse solo a la tecnología. Pues, pues, es algo que tiene que vencer mucha gente que solo se soluciona a la manera. Y es con el acompañamiento. Entonces, tanto esa confianza, esa proximidad, que la que buscamos con el gráfico desde el principio, por eso la aportamos. Bueno, muchísimas gracias.